Sé que no eres feliz, que ya no andas bien, que has pensado en regresar Sé que no resultó tu y tu nuevo amor lo que son las cosas Yo, que puedo decir nada en mi favor si se fue contigo el amor Yo, al igual que tú jamás me olvides lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin tu razón Es desesperada, equivocada Sin amor Sin amor Sin amor